¿Por qué alerta Jalife? Y da datos duros, en Sonora hay un yacimiento muy amplio, muy grande. En San Luis Potosí también hay, en Zacatecas también hay litio. Es un elemento químico muy buscado, es el nuevo oro blanco en el planeta. Los que fabrican vehículos eléctricos, sabe usted que se utilizan en lo que son las baterías para los teléfonos celulares que se venden por millones en el país cada minuto, cada segundo. Está muy avanzada la tecnología y el litio es un elemento básico para preparar ese tipo de baterías, de acumuladores, de transmisores. Tiene muchos usos. Entonces, lo que dice el doctor Jalife llama la atención y hay que escuchar lo que dice. Y luego hacemos un pequeño análisis al respecto. Eso no hay que soslayarlo. Entonces, como ven ustedes, mi enfoque es meramente geopolítico, no es nada personal contra Durazo. No es una persona a la que yo me llame la atención. Nunca me ha gustado su saltimbanquismo político. Ha estado en todos los partidos. Fue secretario de Colosio. Muchos dicen que vendió el cadáver de Colosio, dejó al PRI. Del PRI se pasó a ser secretario particular de Fox. Vendió a Fox. Luego se fue al partido, al PRD. Imagínense, al PRD. Creo que hasta fue diputado del PRD. Y luego, pues, apareció y nos llamó la atención con el presidente López Obrador en su gabinete manejando la seguridad. Que obviamente fue la inseguridad. Es muy polémica su actuación con lo de lo que pasó en Culiacán. Ya saben el evento, no me quiero profundizar. Yo me quiero enfocar al litio. El suegro lo asesinaron. Fue presidente municipal. Siendo él sonorense, fue presidente municipal en... Ahí está, ahí lo tienen. Vean, el suegro de Alfonso Durazo fue asesinado. Cuando lo investigaban por narcotráfico. Ahí está aquí con Fox, etc. Entonces, a mí ese tipo de personas es muy difícil que me convenzan. Lo veo más como una persona oportunista. Y ahí, pues, sí preocupa porque le dé la agenda básicamente de litios. De otra manera, no veo por qué vendría. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver el hilo de las cosas. Vendría una ex embajadora, imagínense. Pero además de alto calibre, es la que más conoce de Latinoamérica en el desk, en la mesa del Departamento de Estado, en Estados Unidos. Muy vinculada. Y aquí es la parte fuerte. Realmente ella, ya lo que les dije, no da para más hablar de Roberta Jacobson. Ella tiene una madrina y es socia, realmente, de esta sí, un megapeso pesado en Estados Unidos, que es nada menos que Madeline Albright, quien fue secretaria de Estado. Pero ahí vive la parte importante. Que hoy, a sus 84 años, si no me equivoco, es como su hija, pudiéramos decir, la Roberta Jacobson, que tiene 61 años. Y Madeline Albright, también es israelí, estadounidense, tiene 84 años de edad. Pero tiene este grupo, que ahorita se van a ir de espaldas ustedes. Yo lo conozco, y véanse, los voy a decir con humildad de rigor, lo investigué desde la Reforma Energética de México. Era la piedra de toque para privatizar los hidrocarburos mexicanos. Ahorita vamos a ir a ello. Pero hablando bien de la cuestión, bueno, ¿qué es? ¿A mí qué me quedó después de leer esto? Porque hay que decantar siempre las ideas. Bueno, estoy viendo el escenario, lo que llamarían en francés un déjà vu, el mismo escenario entreguista de otra riqueza nacional, que en este caso es el litio, que ya se dio. Yo estoy viendo que Durazo está operando como Videgaray, en forma total, o Calderón, totalmente entreguista. Entonces, estoy viendo el mismo escenario, se está repitiendo. Antes fue con los hidrocarburos, y ahora lo estoy viendo con el litio. Y ahí es donde pesa mucho el nombramiento de Roberta Jacobson, que es socia, literal, de Madeleine Albright. Quien les digo rápidamente, quien es Madeleine Albright, digo, vean, estamos hablando de la, yo diría, pues del grupo que hereda toda la idea de Zbigniew Frechinski, quien fue asesor de seguridad nacional con Carter. Ella es muy cercana a Hillary Clinton, al mismo expresidente Obama, y ya cuando uno se mete a ver de qué se trata, pues estamos babiendo, y yo hasta me fui de espaldas cuando vi que todos los pesos pesados de la seguridad nacional de Estados Unidos, pues están ligados a este grupo de Albright Stonebridge Group. Obviamente el nombre de Albright es su nombre, y es una empresa, ahorita la van a ver, y ahora sí me voy, pero ahí les va antes de que me vaya eso, porque eso no la puedo perder de vista, pues ella es socia inversora. Agárrense ahora sí que de la silla, de los Rothschild, o Rothschild, como les quieran llamar, y de George Soros. Es decir, eso es lo que está, yo no sé, una de dos, o Durazo vuelve a traicionar, como ha traicionado toda su vida a quienes ha servido, o se ha aliado, y en este caso estaría traicionando al presidente López Obrador, que es a lo que me quedé, es hipernacionalista. Yo no creo que la secretaria de Energía, Rocío Najle, que apruebe esta situación. Ahorita también vamos a hablar de eso. Entonces, estamos hablando de alguien que pesa muchísimo, y me voy ya a esa diapositiva que ya tenía ahí Gisela. Vean, se los digo cuando me dié, Gregorio la hice hace ocho años, en mero frenesí de la reforma energética en México, que combatimos, y luego, pues ya ver, se perdió, desgraciadamente, y ahora, pues el presidente López Obrador intenta rescatar, pues, lo mínimo posible de la entrega, tanto de Pemex como de la CFE. Y ahí vean, vean los miembros de Albright Stonebridge Group, vean, Lee Hamilton, peso pesado. Vean la fecha en que lo hice, septiembre del 2013, vean. Roger Altman, bueno, ese es Megaligas Mayores, es el padrino de Pedro Aspe, y Pedro Aspe a su vez es padrino de, para que vean qué importante es la genealogía y la biogeopolítica de esta Patricia Armendariz, que fue un desastre en México con el asunto del SAT, y ahora la premian con una diputación plurinominal. Bueno, son de las contradicciones que a mí, de veras, uno tiene que ser, tiene que tener mucho hígado, ¿eh?, para aguantarlas. Entonces, ahí se tienen a Evercore, Charles Prince, exdirector de Citigroup, cuando era socio Cedillo, y nada menos que Samuel Berger, asesor de Seguridad Nacional de Clinton. Vean, eso fue, esos son los miembros de Albright Stonebridge Group. Hoy no es fácil encontrarlos, ¿eh?, porque luego, vean, yo saqué esta, este, este diagrama, pues, inmediato cortan cosas, así, ya saben, como que, bueno, pues ahí la tenemos, sirve para la historia. Y sí les quería hacer hincapié mucho en que no estamos jugando, estamos hablando de lo mismo. Se está repitiendo la misma historia entreguista de la reforma energética. Hoy lo estoy viendo ya como preanuncio con, pues, la entrega del litio, ¿no?, que eso es la, la, Sonora tiene el principal depósito del mundo. No produce, no es el primer productor, son dos cosas diferentes, pero sí tiene el principal depósito allá, incluso puso la imagen guisadita, de esta, ahí un lugar en Sonora. Pero también tenemos mucho litio en Zacatecas y en San Luis Potosí, ¿sí?, que estén alertas nuestros amigos de Zacatecas y San Luis Potosí. Bueno, ya, este, eh, hablamos de, de la socia, porque aquí traigo mi hilo, porque si no me voy a perder, ya tenemos los miembros, ya. Bueno, le decía, tenemos que tener la capacidad, no solamente de escuchar, sino también de ver, eh, una situación que poco se ha hablado respecto a esto de litio. Fue, es llamado, es considerado uno de los elementos naturales que tenemos en gran, en gran cantidad, en grandes cantidades. Hay un problema. El litio no es un elemento que así como se saque, ¿no?, así se, se gane. O sea, eso necesita dársele el valor agregado. Eh, ¿a qué me refiero? Hay que procesarlo. Y hay que, pues, depurarlo para poder obtener los químicos que se requieren para los acumuladores, las baterías y otros usos que tiene. México no tiene la capacidad económica, ni las instalaciones, para procesar el litio. Eso también es una realidad. Sí hay mucho litio. Lo que sí hay que poner, eh, cuidado, y yo creo que en eso sí el presidente estará atento, el presidente de México, respecto al litio, porque un, un senador, Alejandro Armenta, habría dicho que era, había que nacionalizar el litio. Y es como el petróleo, miren, le explico el comparativo. El petróleo, nosotros tenemos mucho crudo. Crudo pesado y crudo ligero. Por eso se requieren las refinerías. Porque en las refinerías, pues, el crudo entra y lo convierten a gasolina, a diésel, a turbosina, a diferentes usos. Es lo mismo. El litio, en su estado natural, pues, no tiene gran costo. Es valioso cuando se procesa. Entonces, lo que se trabaja actualmente con el litio, pues, es la extracción solamente. Realmente, eh, que si Alfonso Durazo ha traicionado, pues, sí trabajó con Vicente Fox. Lo hemos dicho siempre. En áreas de seguridad. Eh, era del PRD. Sí, pues, del PRD vienen muchos. Del PAN también, del PRI también. En Morena hay de todos, colores y sabores. Entonces, Alfonso Durazo, eh, creo que el presidente sí lo debe conocer bien. Y creo que le tiene confianza. Y esa confianza, pues, le va a durar hasta ver cómo se va a comportar ante este tema, que es de seguridad nacional, no cabe duda. ¿Por qué? Porque si tenemos una reserva importante, entonces hay que venderla en precio justo, no regalarlo. Si hay tantos integrantes de seguridad nacional de los Estados Unidos en ese negocio, es porque vale mucho. No vayan a entregarlo como barajitas. Llévenselo, llévenselo, ya no lo queremos. No, no. Ahí es donde tendrá que mostrarse Alfonso Durazo como un verdadero gobernante emanado de la Cuarta Transformación. O asumirá las consecuencias. Porque así, a priori, yo no puedo decir, no, es un traidor. No, no. Y no porque no quiera decirlo, es que no me consta. O sea, escucho con atención los argumentos del doctor Jalife, pero no me voy en el vuelo. Eso tiene que tener un análisis. A ver el comportamiento, que fue un desastre. Es que la seguridad pública que dejaron fue un desastre. Ni siquiera podemos decir que Rosa Isela Rodríguez, la actual secretaria de Seguridad, sea una lumbrera. Es una persona con capacidad, por eso fue nombrada. Pero tampoco puede salvar al mundo, pues. Es algo difícil. O sea, por eso ver lo del litio. Lo del litio es un hecho que tiene que cuidarse. No hay de otra. Y de que Alfonso Durazo sea un traidor, o que pueda ser un traidor, bueno, eso lo valorará el presidente de México. Porque no es tampoco una blanca paloma el presidente, sabe atorar cuando se trata. Si no, chéquese, cuando le ponen ahí los cuatros en la mañanera, no les da hasta para llevar. Por cierto, ni había visto yo ese del reforma que Madriza le acomodó el presidente. Para ustedes es rescate, el darle dinero a los banqueros. Y cuando es ayudar a las empresas, es fomento. Y cuando se le da a los pobres, eso es paternalismo, eso es populismo. Hipócritas. Bueno, es otro tema. Ah, se lo tengo a las seis y media. Ese se lo tengo a las seis y media. Sin falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!